Natalia, ¿alguna nueva experiencia con esto de Fantas y Soños? Cuéntanos, por favor, ¿de qué se trata este proyecto? Bueno, es un programa para niños, que va a salir los sábados a las 11 de la mañana acá en Provincia, en Perú. Hay canciones, hay juegos, tenemos artistas invitados que nos van a venir a visitar todos los fines de semana. Y bueno, algo muy chévere, que a mí me gusta mucho, es la dramatización de pequeñas obras de teatro. Por ejemplo, no sé, Blanca Nieves, Los Cielos de Lanitos, Cenicienta, todos vamos a hacer ahí una obra de teatro, así, para que los chicos en su casa puedan verlo. Esta es una coproducción de Visión Perú, junto con ellas 20 producciones, así que nada, está bien chévere, porque la verdad que tenemos linda escenografía, un buen equipo técnico, también tenemos un ballet lindo, y me va a estar acompañando Sofía, que es la Miss Perú, así que ella también va a ser conductora junto conmigo, así que no se lo pueden perder. Yo tengo una noticia. Sí. Para todos los niños que están de cumpleaños y no se lo celebraron, aquí en Fantasy Sueños tenemos la Fantasy Torta, los Fantasy Caramelos para todos ustedes. Y lo más importante, que en Fantasy Sueños les vamos a aportar todo lo positivo, lo que ustedes merecen, porque fueron diseñados para ser felices. Exactamente. Todos los que quieran venir a festejar el cumple con nosotros van a poder hacerlo. Vos que estés en tu casa, podés venir a festejar tu cumple, a participar de los juegos o simplemente a mirar el programa. No te lo pierdas.